Este fin de semana nos tocó organizar lo que es la fecha, por decirlo así, del encuentro juvenil que se hace una vez cada 15 días en toda la provincia. Este fin de semana nos tocó a nosotros, así que bueno, viviendo un poco del rugby para los más chicos. Hoy tenemos chicos de entre 5 y 14 años jugando de todos los clubes de la provincia. Tenemos a los chicos de Guadalupe, que son los chicos que están entrenando el Zappos Tuts en el Barrio Austral, que la verdad que es buenísimo que se vayan sumando, que empiecen a jugar y en algún momento quizás tengan ya divisiones superiores. Tenemos a los chicos de Águilas, que vinieron de Ushuaia, con casi 40 chicos. Los chicos de Colegio, que también vinieron de Ushuaia, otros 40 chicos más. Los chicos del Rirande, que siempre están, que están acá cerca, y la verdad que es un honor también tenerlos acá. Y nuestros chicos que tenemos también, cerca de 35 chicos. Así que contamos más o menos unos 150, 170 chicos, entre chicos, entrenadores, ayudantes. Un poco, la verdad que es una jornada hermosa para nosotros en ese sentido. Bueno, dejame invitar a todos los papis que tengan ganas de traer a los chicos a jugar bien. Nuestros horarios de entrenamiento son martes y jueves, a partir de las 7. Ya hay gente acá para la M16. En ese sentido, los sábados generalmente nos juntamos con los más chiquitos. Pero si algún papá se quiere acercar, o nos pueden visitar por Facebook a Club Universitario de Rugby, y ahí respondemos todas las preguntas con respecto a las categorías y todo eso. Gracias. 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 Gracias.